Hola Narciso, no que iban a aumentar los precios de inmigración y ahorita ya no los aumentaron, ¿qué fue lo que pasó? Bueno Laura, el anuncio era que supuestamente el 2 de octubre año 2020 los precios de inmigración iban a subir más altos, pero ahorita noticias amigos, no se lo pierdan, les voy a explicar qué está pasando con inmigración, estos precios no van a subir la fecha 2 de octubre año 2020. Laura, a la grabación de este video lo que estamos viendo actualmente es que hubo una litigación, un emparo con inmigración implementando los precios que iban a subir con el tema de inmigración supuestamente el 2 de octubre año 2020, estos precios iban a cambiar bastante dramáticamente el tema de inmigración para que la gente pues ahora pague mucho más dinero para hacerse ciudadanos o si no residentes de los Estados Unidos o aplicar para el tema de asilo, normalmente pues un ejemplo que les doy aquí, el tema de asilo para tener este beneficio, ahorita actualmente es gratis, el presupuesto que iban a dar para el 2 de octubre año 2020 es que la aplicación tiene ahora un valor de 50 dólares, mucha gente se pregunta bueno eso no es tanto, 50 dólares, pues eso quién no lo va a poder pagar, pero tenemos que considerar las circunstancias del tema del asilo, obviamente es un tipo de remedio humanitario, donde una persona está huyendo de su país de origen y normalmente huye a este país, los Estados Unidos para pedir esta ayuda. Laura, tú nos vas a decir ahorita exactamente la litigación, lo que está pasando y también actualmente la gente que quiere meter su trámite, qué debe de saber acerca de estos precios. La Corte de California ha bloqueado la implementación de las nuevas tarifas del servicio de inmigración, la ciudadanía por naturalización iba a aumentar de 640 dólares a 1.170, que era un incremento del 81%, mientras que la suspensión de deportación se registraría en un alza de 285 a 1.525, eso es un 535%, y el formulario de asilo, que era gratis, empezaría a costar 50 dólares, pero por ahora todo se queda tal y como está. Así es, dos días antes de ser implementadas, una Corte del Norte de California bloqueó la implementación de las nuevas tarifas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, el USCIS, que iban a entrar en vigor este viernes. La orden de 35 páginas fue firmada por el juez Jeffrey White, que bloqueó el incremento de tarifas, entre otras razones, porque el nombramiento del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, no fue designado correctamente en su posición. Eso es una buena noticia para muchas personas que estaban muy preocupadas por este incremento tan grande que iba a haber en los precios de estos trámites de inmigración. Si nos ven por YouTube, por favor, suscríbanse, regalen un like y toquen esa campanita para agarrar notificaciones. Comparten este video en Facebook, que también sale en Facebook, en el Facebook la página que se llama Consultas de Inmigración San Diego, y ahí tenemos una página de Facebook también, nos puedes encontrar en Instagram también, el Bacon ahí está en Instagram, todos nosotros estamos allá en las redes sociales. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo su situación migratoria. Pensando en todo eso, y para hacerte la vida más fácil, The Cruise Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar, a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.